El sector de Contact Center comenzaba el año negociando el convenio colectivo, aunque usar el término negociar, en este caso, puede ser exagerado. La mesa se constituyó, la patronal presentó sus propuestas y comisiones obreras las suyas, pero el punto de partida era tan contrapuesto que no se puede hablar de un diálogo fluido. Ambas partes están de acuerdo en que hay que trabajar para neutralizar a las empresas piratas que no aplican el convenio sectorial, pero le quitan el trabajo a las empresas que sí lo hacen. El conflicto aparece cuando se habla del cómo. La patronal entiende que para competir con este tipo de empresas tiene que reducir las condiciones laborales de sus plantillas a la mínima expresión. Comisiones obreras, por el contrario, opina que hay que subir la calidad del servicio trabajando por la mayor profesionalización de las plantillas. Mientras la patronal apuesta por reducir costes y aumentar la flexibilidad, poniendo sobre la mesa propuestas como eliminar PVDs, horas médicas, las excedencias especiales, los contratos indefinidos, la subrogación, la jornada de 39 horas semanales o las subidas salariales, comisiones obreras ha puesto sobre la mesa propuestas para estabilizar el empleo, como aumentar el porcentaje de indefinidos o de contratos a jornada completa, para proteger la salud de las plantillas, aumentando el tiempo entre llamadas o añadiendo pruebas específicas en la revisión médica anual, o para mejorar la conciliación de la vida personal y laboral, modificando la jornada irregular o poniendo en conocimiento de la plantilla los turnos de trabajo con un mes de antelación. Pero algo, aunque sea poco, ha cambiado tras la última reunión. La patronal se ha comprometido a dar respuesta a las propuestas de comisiones obreras que hacen referencia al modelo de contratación. Según manifestaron el pasado 1 de octubre, estudiarán el incremento de contratos indefinidos, así como que las personas que tienen contratos de obra y servicio desde antes de junio del 2010 pasen a ser indefinidos. Por otra parte, analizarán las propuestas para regular las contrataciones eventuales. Comisiones obreras confían que este compromiso patronal sea real y no una nueva forma de dejar pasar el tiempo.